Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¿Qué tal? Buen día. En el día de hoy nos tocó Maipú ser sede de etapa regional. Tenemos en el gimnasio del polideportivo lo que es sub 13 de volei masculino y en las canchas del exterior lo que es sub 18 de fútbol 5 mujeres. Así que bueno, nos tocó este año organizar estos dos deportes. Pudimos coincidir de hacerlos de manera simultánea. Así que bueno, tenemos a los dos representantes, uno de fútbol femenino y uno del volei. Así que por lo que vamos viendo estamos avanzando. Así que bueno, veremos al fin de la jornada si tenemos los equipos clasificados o no. Con relación a lo que es la cancha sintética de hockey, ya estamos en los últimos detalles de colocación de líneas y detalles de armado de lo que es la alfombra. Luego va a seguir lo que es el peinado del pelo del sintético para después poder colocar la arena y realizar con el cepillado su nivelado correspondiente. Así que bueno, estamos en esa etapa. Próximo ya, esperemos que en los días próximos a terminarlo. Y bueno, después se va a continuar con lo que es el cerrado, el perímetro de toda la cancha. Van a ver que es un cerrado medio especial porque va a ir a un metro veinte, un metro treinta, el cual va a permitir que la bocha no se escape de la cancha, pero que si aquella persona que quiera mirar un entrenamiento o un partido, el tejido no se lo impida. Así que bueno, esa sería la próxima etapa. Podría decir que es el mejor y si no es el mejor es el del pavo. Así que seguramente van a estar de acuerdo conmigo. La vida y el canto y sobre todo el payador le dieron muchos privilegios. Quizá uno de ellos el poder anexar en su biografía aquel recordado viaje a Japón a donde llegó con su voz y con su guitarra. Payador, buen guitarrista, intérprete, autor, hombre de radio, hombre de medios y relator de jineteada. Todo me queda chico para presentarlo y todo es poco para homenajearlo y para traerlo a este escenario. Así que me remonto a los últimos versos de una presentación que él tiene. Después de un tiempo, aquí estoy con mi guitarra y mi canto. Gustavo Bello, el crédito del pavo, el payador de Maipú. Gracias María Ángel. Buenas noches. Gusto grande de poder estar en este cuarto encuentro de payadores que por suerte tenemos al Maipú y Dios quiera dure muchísimos años. Gracias por el esfuerzo. Tiempos difíciles pero no imposibles cuando se tiene ganas. Así que gracias por la convocatoria. Y por supuesto vamos a hacer lo que sencillamente aprendimos de lo que andamos algunos años llevando el nombre de Maipú en nuestras espaldas. Quisiera agradecer primero, porque después me olvido, ¿viste? Quiero agradecerle a Ángel por todo lo que labura siempre. Gracias al señor Intendente Matías. En alguna oportunidad se lo dije, creo que fue en el primero. Qué bueno está que tenga en algún sector de trabajo alguien que entiende un poco de la gauchería y de los gustos de la gente de campo. Y no es de la boca para afuera, porque una sala llena no es casualidad tenerla. Y donde estaba disfrutando ahí atrás, al igual que ustedes, esto que me llena el alma, porque casi que es una obra de teatro lo que hemos visto, ¿no? De que don Saúl, con el respeto que merecen todos los demás palegas, un hombre de un camino limpio, un camino bueno, un camino profundo, que nos ha enseñado fundamentalmente a ser gente. Y después, lo artístico cada cual hace lo que puede. Cuando ruede a plena luz Cuando ruede a plena luz y me espialen los tobillos He de arrollar los ovillos que estuve en mi juventud Cuando un vagual de la cruz me haga besar la clinera O cuando ya puerta afuera rando pieles esté Como un maula llorará recostado En la tranquila Cuando el patrón en enero me hace un padrillo habichado O algún vacuno empastado a recorrer los potreros Cuando al yandú más ligero no le eche mis nianduceras Cuando llegue a una carrera mal empilchado y de a pie Como un maula llorará recostado En la tranquila Cuando al bocado de pavilo Cuando al bocado de pavilo ya no lo pueda trenzar Ni en mi guitarra arrancar cifras, milongas o estilos Cuando de plano o de filo me machuquen la sellera Cuando un borrego cualquiera se burle de mi vejez Como un maula llorará recostado En la tranquila Cuando tenga que charquear Cuando tenga que charquear un potro crudo en sillao Cuando me quede colgado en los bastos pa' montar Cuando no pueda enlazar a nuestra ausencia campera De la gaspa una ternera con tres rollos de revés Como un maula llorará recostado En la tranquila Bueno, muchas gracias, muy amables ¡Gracias! 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 Contento porque la mayoría de las viviendas se hicieron con mano de obra local Somos muchos, somos más de 20 o 25 personas que estamos trabajando Y eso cuenta mucho a la hora de llegar a casa y estar tranquilos sabiendo que tenemos laburo Así que muchísimas gracias al municipio de Maicó Y convencido de que esto es una forma de poder llegar a conseguir a través del plan Compartir la vivienda para muchos maipores Muchas gracias al intendente y a toda la gestión Realmente muy contento, muchas gracias Por fin, hoy es el día y bueno, más que nada estoy muy contento, quedó hermoso Pero hoy podemos decir un sueño cumplido para estas seis familias El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente Desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas Adquiriendo equipamiento Mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas Que han brindado su dedicación y esfuerzo Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital Y juntos continuemos con esta transformación Desde el área de bromatología seguimos trabajando para cambiar la calidad de vida de tu mascota Con vacunación y castración de perros y gatos La implementación de chips para perros Atención veterinaria y casos de perros potencialmente peligrosos Y entrega de libretas sanitarias Además, seguimos con las tareas de control de plagas Con entrega de cebo para roedores Y aplicación de larvitrampas para mosquitos También seguimos haciendo análisis de triquinosis Tan necesario para nuestra sociedad Más información en San Martín Sur 406 O al teléfono 421000 Dirección de Bromatología Subsecretaría de Producción Municipio de Maipú Más información www.mesmesmerism.com encom ¡Suscríbete al canal! ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, caps y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú limpio, lo hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsálo y dejálo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio, lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.